No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los piernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz No saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, mi mundo loco Con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita, pa' la noche te ríe Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No, 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 no Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso No me acuerdo, no me acuerdo 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 ¡Aquí quiero solo yo! ¡Aquí quiero solo! Tómame, oh déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame, oh déjame, y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Contigo a mi rival Y así que me quiero Con ella Y también Tómame, oh déjame, no te quito por ti siento mil cosas entiende que es amor solamente te piensas y te piensas pero cuando te pierdas que eso que te pasa que no quieres es amor entiende que es amor solamente te piensas y te piensas pero no te pierdas pero no te pierdas pero no te pierdas nada más de el bicho de ti y yo de mi y yo de mi pero no te pierdas y yo de mi y yo de mi y yo de mi pero no te pierdas en amor porque no te pierdas Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Y ya he sufrido y debí sufrir, casi no lo creo que en el mío me muero de todo Aunque no sea lo que pienso, no lo puedo decir Será una noche de estar en mi habitación, pero no puedo creer una adicción contigo No me he esperado jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que en esta noche solamente pienso en ti de esa noche, yo te quiero volverte de aquí Esto que te pasa es que no quieres, amor Entiende que en esta noche solamente pienso en ti de esa noche, yo te quiero volverte de aquí Y yo le he dicho, no me he dicho, no me he dicho, no me he dicho, no me he dicho Pero pero quiero enamorarte ¡Ay! ¡Ay! Se dice que no quiere mi abuso, que me jodan bien Te pongo a tus costos, que me toman la cara, rey me ¿Por qué no te decides aplicarme tu corazón si tengo que olvidarte? Quiero llenar la vida, si no está terminando el miedo Basta la luz, si no está la luz, si no piensas en mí Quiero que seas perdida Ya sufrí lo que debía sufrir, ya sufrí lo que viene en el miedo Basta la luz, ya sufrí lo que viene en el miedo Oh, 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 oh Toleste Soleste especial Y ah, que ch–ihlo de volante, si no está tratando el miedo No me siento feliz, pero te quiero enamorar qué Y yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Y yo de ti, pero te quiero enamorar qué, amor Gracias, muchas gracias, gracias por todo Gracias, muchas gracias 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 Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita En el mundo loco, en mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Pa' la noche te ríe, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no rites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó No me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo, eso no voy a cambiar Y si no me acuerdo, no voy a cambiar Y se lo llevó, no voy a cambiar Déjame, oh déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro gas. Tómame, oh déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame, oh déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que en esa noche solo me interesa el primer de la noche No creo cuando te metes en ti, eso que te pasa que no quieres Entiende que en esa noche solo me olvides cuando te metes en la noche Pero no tenerte en ti, pero me da miedo a la hora de Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo a enamorarte Y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo a enamorarte Amor, quiero llenarte y en mis costas y nos pasen Que se da a veces bastante las acciones que solo traen los mejores Así que pienses en mí, quiero que seas feliz Si quieres sufrir, si quieres sufrir, casi no lo creo que en el viento Me muerdo de todo Aunque no sea lo que pienso, todo lo que dice En la noche solo me interesa, me ha olvidado, me ha olvidado Pero no puedo tener una adicción contigo Y no me ha esperado jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que en esa noche solamente pienso en ti en esa noche Pero no puedo tenerte aquí, pero me da miedo a enamorarte Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo a enamorarte Yo solo soy un pobre Entonces que sé que no quiere es papi Y dice que mejor vale morir Al democracia lo viento lo que estás te hagas lo que has sufrido, lo que debes sufrir, lo que has salvado lo que debes impierta lo que estás te hagas lo que estás te hagas baby ooooh 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 la c constitution ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para ver mi mirada, te doy canoada de plumas, la que amas. Porque eres la letrida, yo me la paso contigo, porque no eres tú, 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 porque no eres tú. Con tiéndome en tu voz, el tiempo que me queda, luchando por el mundo y por la manera, guardame en tu vida. Con todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para ver mi mirada, te doy las cosas que no tengo, te doy mis ojos para ver mi mirada. A ver, cuidado, la historia no hagas Por lo que eres de vida Yo me abrazo contigo Cubriendo de tu boca el tiempo que te queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que eres de vida Yo me abrazo contigo Cubriendo de tu boca el tiempo que te queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que eres de vida Por lo que eres de vida Yo me abrazo contigo Cubriendo de tu boca el tiempo que te queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que eres de vida 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 No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó No pasó Y que te monté los piernos de eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Y el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Prodita pa' la noche te ríe Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No me acuerdo 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 No, 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 no Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo 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 Y si no me acuerdo Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro gas Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Trae en tu mirada Tómame o déjame Esta es la luz Tómame o déjame Trae en mi canción Pero te puedo ganar Una visión contigo Y tú esperabas Que en el muerto Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que estamos Solamente tienes que sentir de la noche Pero cuando te dejas de ti Eso que te pasa que no quieres Entiende que en esa noche Solo te pides por ti en esa noche Pero no te dejas de ti Pero no te dejas de enamorar Dicho de ti Pero no te dejas de ti Pero no te dejas de enamorarte Dicho de ti Pero no te dejas de ti Pero no te dejas de enamorarte Amor Quiero que te dejas de mi casa Si no pasas en mi palabras Sé bastante las acciones Que solo te amores Y que tiempo te dejas de mi Quiero que seas feliz Si te dejas de sufrir Lo que te dejas de sufrir Que solo no te dejas de mi Tú me amores de todo Aunque no te dejas de lo que pienso Lo que no te dejas de mi Sé que esta noche Está en mi habitación Pero no puedo creer Una adicción Contigo Y no me he esperado Jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende Quiero que te dejas de la noche Solamente pienso en ti Quiero que te dejas de la noche Quiero que te dejas de aquí Esto que te pasa Que no quieres Amor Entiende Quiero que te dejas de la noche Solamente pienso en ti Quiero que te dejas de aquí Pero no te dejas de enamorarte Dicho de ti Quiero que te dejas dey Tu corazón siento por cuidarte Quiero llenar con mi voz Si no sabe mi valor al cielo Basta las razones Si no sabe mi amor Si no piensas en mí Quiero que seas querida No voy a sufrir, no voy a sufrir No voy a hacer nada No voy a ir en el día 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 Baby ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 a las, no! Yo no sé si un buen humor y todo destroy Que me cura el amor y perdiendobrano No pusiera hoja un color en nuestro arco Adfisho así llamó la vor ¡Ay, ay, ay, ay! Con la pierna no les causas No puedes desvare twenties No puedes usar mi papá ¡Ay, ay, 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 cucho División de tres ocultes Pero ya el año está hecho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada uno perdió lo que muchos no han logrado No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te doy mis ojos para ver mi mirada Te doy mi alma, de pluma es la que jamás No quiero estar perdida Yo me la paso contigo Con el corazón Yo me la paso contigo Luchando por el mundo y con las paredes Como que eres una herida Yo me la paso contigo Conviéndome como el tiempo que me queda Luchando por el mundo y con las paredes Por la vez que te digas Yo me la paso contigo Como que amo todas tus creencias Que por tienes mi paciencia Amo todo si es contigo Amo de eso que sentí cuando te vi No recuerdo lo que amo No van a nada más de ti Te doy mi alma, de pluma es la que te beso Entre todos Te doy mis ojos para ver mi mirada La historia no hagas Te doy mi alma, de pluma es la que te beso Yo me la paso contigo Yo me la paso contigo Comviéndome como el tiempo que me queda Luchando por el mundo y con las paredes Como que eres una herida Yo me la paso contigo Voyendo como el tiempo que me queda Luchando por el mundo y con las paredes Yo me la paso contigo Que eres una herida Por lo que eres una herida Yo me la paso contigo Comviéndome en tu voz Que el tiempo que me queda Luchando por el mundo y con las paredes Luchando por el mundo y con las paredes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.